Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el ICGOP en 2012 en Albany con dos amigas y personas de Colombia. Me gustaría, por favor, que os pudierais presentar primero. Bueno, yo soy María Isabel Mejía, soy la viceministra designada para Tecnologías de Información de Colombia y asimismo soy la Chief Information Officer, o sea, CIO del país. Muchas gracias. Hola, yo soy Joana Pimiento, soy la gerente del programa Gobierno en Línea en Colombia. Gracias. Bueno, quería preguntaros un poco, si brevemente podéis contarnos cómo ha sido el proceso de la implementación del Gobierno electrónico en Colombia. Sí, a ver, en Colombia empezamos la implementación del Gobierno electrónico desde el año 2000 con la creación de una política de Estado que se denominó Agenda de Conectividad. Una de las estrategias que se definieron dentro de esa Agenda de Conectividad fue la estrategia del Gobierno en Línea. Hubo, me gustaría destacar un hito que hubo en el 2008 en la implementación de la estrategia, que fue una definición muy clara de qué era lo que debían hacer todas las entidades públicas en la implementación de la estrategia, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo Judicial y de los tres niveles de gobierno, o sea, del orden nacional, departamental y municipal. Se establecieron unas fases a través de las cuales cada entidad debía ir desarrollando, implementando la estrategia de gobierno electrónico o de gobierno en línea, como lo llamamos en Colombia, con unas fechas claramente establecidas y la forma de hacerlo, eso se dejó claro en un decreto presidencial y tenemos también un manual que dice cómo hay que hacer esas cosas. Con lo cual se implementaba una estrategia muy compacta entre todas las instituciones. Exacto, entonces todas las instituciones tenían claro qué hacer, cómo lo debían hacer, para qué fechas lo debían tener listo, entonces empezamos a implementar desde ese momento una estrategia donde coordinamos toda la estrategia desde el programa Gobierno en Línea, acompañamos a las entidades públicas en la implementación de la estrategia, una gran campaña de sensibilización y de capacitación no sólo a los funcionarios públicos, sino a los ciudadanos y pues una cosa supremamente importante que fue empezar a medir. Entonces empezamos con una estrategia de medición, establecimos una línea de base y un sistema donde monitoreamos y hacemos evaluación permanente sobre lo que se está haciendo en la estrategia. Gracias. ¿Y cuál sería vuestra recomendación para países como Guatemala o otros países de Centroamérica donde el gobierno electrónico es muy incipiente todavía, Johanna? Pues yo creo que debemos primero como tener una línea base, yo siento que un ejercicio exitoso dentro de la estrategia colombiana fue conocer a qué nos estábamos enfrentando, saber, digamos, cuáles son las condiciones que se tienen y frente a eso plantear la estrategia. Entonces, pues nosotros conocemos que en Guatemala hay unas condiciones culturales que hay que tener en cuenta y pues creemos que hay que mirar, digamos, primero cuál es la situación de la que se parte para poder diseñar la estrategia de acuerdo con eso. En el camino que nosotros recorrimos, que mencionó María Isabel, pues nosotros arrancamos con un proceso estandarizado, en el cual la oferta que llevábamos a nivel territorial era un tema, digamos, estándar que todas las entidades iban implementando. Ha funcionado, pero ha tenido como sus dificultades. Y ahí lo que creemos es que la lección aprendida es que hay que mirar un poco las condiciones de los municipios para así ofrecerles una estrategia un poco más customizada y que se adapte más a sus necesidades para que en realidad les importe. Porque si no, pues van a estar cumpliendo con la obligación, porque es una obligación, pero no porque lo sientan una necesidad. Entonces, sí hay que pensar, digamos, una principal recomendación es mirar qué necesidad, digamos, estratégica tiene ese municipio o esa municipalidad y ver cómo se alinea un poco lo que le ofrece la estrategia de gobierno electrónico para cumplir con ese objetivo. Si se logra esa alineación, seguramente le va a generar mayor valor y va a estar mucho más comprometido. Sí, quería un poco hacer incidencia en eso, la importancia que tiene para las municipalidades. En Colombia hablabais de mil municipalidades, en Guatemala son 334. Y así como el gobierno central puede implementar este tipo de estrategias, es muy importante el poder local. Entonces, yo creo que las municipalidades ahí ejercen una labor muy importante, sobre todo en el contacto con los ciudadanos. Entonces, creo que ahí se genera la demanda también. Sí, el gran reto es involucrar a los alcaldes. Yo no sé cómo se llaman en Guatemala. Lograr involucrar a los alcaldes y que los alcaldes se den cuenta de cuáles son las ventajas en términos de transparencia, en términos de participación, en términos de que la administración pública sea más eficiente, en términos de prestarle mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, una recomendación que yo haría es, dado que los recursos generalmente son escasos y tenemos que optimizarlos, es enfocarse en las necesidades del ciudadano. O sea, sí hay que invertir en preguntarle al ciudadano, inclusive puede ser utilizando medios electrónicos, qué es lo que el ciudadano espera de la administración pública, en qué quiere participar, cuál es la información que él necesita, cuáles son los servicios que él quiere que le presten de una mejor manera. Entonces, se debe priorizar, como que no escoger todos los trámites, todos los servicios, toda la información, hacerlo por hacerlo, porque es la moda, porque es la tendencia, sino enfocarse en realmente cuál es esa demanda, conocer la demanda, conocer las necesidades del ciudadano y enfocar los recursos que tenga la municipalidad en exactamente satisfacer esas necesidades. Gracias. Bueno, y por último, como os decía, estamos en el ICEGOV, este encuentro organizado por la Universidad de Naciones Unidas y el Centro de Tecnología para el Gobierno de Estados Unidos. ¿Qué supone para vosotras este tipo de encuentros donde dais a conocer vuestra experiencia, damos a conocer la experiencia de Guatemala? ¿Qué creéis que se puede hacer? Yo le veo una gran ventaja a este evento y es que tiene como un equilibrio entre lo académico, lo teórico y lo práctico. Entonces, además de que uno ve experiencias y resultados de investigaciones, también ve experiencias prácticas que presentan los gobiernos de los países que vienen a este tipo de eventos. Es una oportunidad para conocer gente y compartir experiencias con países absolutamente de todo el mundo. Eso también es buenísimo para nosotros y es una posibilidad también de mostrar lo que estamos haciendo en Colombia. Y también un poco interactuar con otros países que probablemente están teniendo los mismos retos que nosotros. Algunos más avanzados, algunos vamos un poquito detrás de la fila. Entonces, esa interacción nos permite a nosotros conocer esas lecciones aprendidas y poder ver también cómo enfocar nuestras acciones. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.